La verdad que es una locura, increíble todo lo que se está viviendo. Desde el momento que salió el comunicado al Barcelona, la gente salió a la calle sin saber que yo iba a venir acá, sin que haya nada todavía confirmado. Ayer, en el aeropuerto, en el hospital, en el estadio, todo lo impresionante es mi primera experiencia fuera del Club Barcelona después de tanto tiempo y vivir esto es una locura y disfrutando, disfrutando cada momento y con ganas de empezar también. Me siento genial, muy feliz, muy orgulloso de tener Lyon como Paris Saint-Germain, es fantástico, es realmente algo increíble. Y creo que no es solo para París como club o como Citi, como Francia, sino para el fútbol mundial, para mantener la historia del fútbol mundial. Es un momento fantástico, estoy muy contento y muy feliz de que hemos logrado lo que queremos. Bueno, el 30 fue la primera camiseta que yo usé en el debut con Barcelona, mis primeros años. Y bueno, después de tanto tiempo es el volver a empezar con el cambio este y estaba bueno volver a empezar otra vez con el 30. Tengo muchas ganas de jugar con Ney después de estar un tiempo separado, muchas ganas de jugar con los demás compañeros. Creo que el Paris tiene una plantilla espectacular, unos jugadores impresionantes y muchas ganas de disfrutar del día a día con ellos y convivir y luchar juntos por los objetivos. Quiero ser muy claro y muy sencillo en un mensaje. Hoy no hemos ganado nada. Hoy solo tenemos un equipo, tenemos un jugador, un jugador, un jugador, un jugador. Ahora tenemos que trabajar. Los jugadores necesitan, con el técnico, con el entrenamiento, con el entrenamiento, con el entrenamiento, con el entrenamiento fantástico que tenemos. El mejor entrenamiento en el mundo para mí. Para trabajar día por día, lograr nuestro objetivo, ganar cada jugador y ir un paso por paso. Porque hoy no hemos ganado nada. Nosotros tenemos el mejor jugador en el mundo, pero no hemos ganado nada. Sabemos desde la historia del fútbol que los mejores equipos no siempre ganan. Así que necesitamos ir en detalle. Necesitamos calmer, poner nuestros pies en la tierra y trabajar en la pared y fuera de la pared. Nuestro objetivo siempre es haber. Es la verdad. Cuando llegamos, la gente nos dice que estamos locos, que estamos sueñosos. Y no estamos sueñosos. Estamos trabajando y estamos tratando de lograr nuestros objetivos. Leu, él va a acompañar su equipo increíble que tenemos hoy. Comenzamos con Kylian, Neymar, Di Maria. Así que creo que todos los monos tienen una excelente squad. Hakeemi, Ramos. Este año fue un año increíble para nosotros. Creo que el París está preparado para volver a luchar otra vez. Los últimos años estuvo muy cerquita. Yo tengo también la misma ilusión y ganas de poder volver a conseguir otra Champions. Ojalá pueda ayudar y aportar todo lo que pueda para intentar juntos conseguir ese objetivo. Que sería algo impresionante para el club. Para mí en lo personal también. Y para la gente. Ojalá así sea. Da poquito. Empezaremos con tranquilidad como debe ser. Pero teniendo siempre en la cabeza cuál es el objetivo de todo. Que creo que es más que evidente. No. 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 No.